Secuestro, extorsión, narcomenudeo y violencia familiar son los delitos que más se registraron en el primer mes del año 2024. Esto de acuerdo a datos del semáforo delictivo Guanafato que reveló ya las cifras de inicio de año. En relación al delito de secuestro, en enero se tiene una carpeta de investigación abierta, lo que repunta al 100% este delito. Por otra parte, en 2019-2024 se tiene registro de ocho denuncias interpuestas en cuanto al delito de extorsión, el mes inició con siete denuncias, representa un 13% a la baja a comparación de enero del 2023, que registró ocho denuncias, mientras que en 2023 cerró con 65 denuncias en total. El narcomenudeo. En enero se interpusieron 14 denuncias, lo que eleva el delito a hoy un 133% en comparación a enero del 2023, mientras que el año lo concluyó con 181 denuncias en total. En cuanto al delito de violencia familiar, enero inició con un 58% más de denuncias, luego de que se interpusieron 60 por este delito. Al cierre de año, 721 denuncias habían sido interpuestas, un incremento del 23% a comparación de la media nacional. Para Mega Noticias, Elendira González.